Saber dónde estás y cómo estás, quisiera Si te acordarás hoy de mí, fuiste el primer amor, mi vida entera Yo nunca podré olvidarme de ti Debo hacerte una confesión sincera Yo sigo esperándote como ayer Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Saber dónde estás y cómo estás, quisiera Si te acordarás hoy de mí Cada noche sueño yo que estás conmigo Que vuelvo a sentir tu voz y tu piel Tan pequeña es, tan frágil es No, 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 sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Siento que no encontraré otra mujer como tú Otra vez, frágil como tú Tan pequeña es, tanto llorarme, tan frágil es No, 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 sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tanto llorarme, tan frágil es Sí, 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 sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Buscusa змín Si, sí, 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 sí Eso ya no puedo vivir